¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mismo señaló que le va muy bien en su vida laboral, familiar y tiene salud, sin embargo no le iría muy bien en el amor Jasmine Pinedo se muestra enamorada de Gino Acereto junto a su hija Mi Gino Jasmine Pinedo protagonizó una tierna pelea con su única hija Khaleesi fruto de su relación con Gino Acereto Esta vez la popular chinita se mostró al lado de su hija y colgó un clip que evidencia cómo se pelea por Gino Acereto Ella acompañó el video con un molestando a Khaleesi Será que Jasmine Pinedo sigue enamorada de Gino No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video